Hola, soy Karol Férez y voy a contestar a las preguntas que habéis realizado a través de Instagram y así pasamos un ratito juntos. Pues yo desde bien pequeñita he estado jugando a fútbol, desde los tres añitos en el recreo con mis amigos pero no fue hasta los 11 años que decidí apuntarme a un equipo de fútbol que fue la Unión Deportiva La Planada en mi barrio, que creó un equipo femenino. Al año siguiente hice un torneo contra el Barça, el Español y el Sabadell y bueno, el Barça me dijo de ir a probar en unos entrenamientos y allí me quedé. Hasta los 15 o 16 añitos que me fui al Español, estuve un par de años allí hasta más o menos los 17 que volví al Barça ya en primera división. Allí estuve hasta los 23, gané tres ligas, tres copas de la reina, jugué Champions y bueno, tengo un recuerdo muy bonito de esa época, pero finalmente un fiche por el Valencia y bueno, pues hasta el día de hoy. Sí que es verdad que el grupo que más me gusta, entre muchos otros porque realmente escucho un poquito de todo, pues es Epopa. En estos momentos que estamos pasando, todo el mundo que es un momento duro, ¿no? En el que nos encontramos, yo lo que intento es levantarme, desayunar, me pongo a hacer un poquito de entrenamiento que nos ha mandado nuestro preparador físico. Luego, pues ahora que tenemos tiempo me pongo a cocinar, que me gusta bastante cocinar y luego por la tarde pues intento hacer un poquito de trabajos de la universidad hasta que, bueno, llega la noche y voy a ver series o películas o veo un poquito las noticias para ver cómo avanza todo. Es verdad que antes tenía bastantes manías y bueno, a medida que ha ido creciendo me la ha seguido quitando. Pero bueno, hoy en día lo que sí que hago es después de desayunar, siempre después de desayunar es meterme una buena ducha y termino con agua fresquita para espabilarme. El gol más especial que he metido con el Valencia diría que es el de la semifinal de Copa de la Reina del año 2014-2015, si no recuerdo mal, contra el Barça que nos dio el pase a la final de la Copa de la Reina. Este parón, si de alguna manera nos puede afectar, yo creo que es en unirnos más, porque estar tanto tiempo separada no nos ha pasado nunca y imagino que todo el mundo tendrá ganas de volver para poder sacar esto hacia adelante y bueno, creo en eso, en que todas queremos estar ahí para unirnos más y coger más fuerza para tirar esto hacia arriba.